Alrededor de 70 alcaldes y portavoces del PSOE de casi toda la provincia de Ciudad Real se han concentrado ante la Delegación de la Junta de Comunidades para exigir al Gobierno de María Dolores de Cospedal que convoque de manera inmediata un plan de empleo en colaboración con entidades locales, asociaciones y empresas que ofrezcan al menos una oportunidad de empleo a las miles de familias que peor lo están pasando. Así lo ha señalado el alcalde de Luciana, Dionisio Moreno, durante la lectura de un manifiesto en el que los representantes del PSOE de la provincia de Ciudad Real encabezados por su secretario general José Manuel Caballero han subrayado la necesidad de medidas con las que la Junta garantice a las 19.900 familias de la provincia que no se beneficiarán de los planes de empleo de la Diputación ni del Plan Especial de Zonas Rurales de Primidad del Gobierno que tengan al menos la oportunidad de un contrato. Solo con lo que aporta la Diputación Provincial no es suficiente para atender toda la demanda que existe en este momento. Por eso es imprescindible que el resto de las Administraciones se impliquen también en el objetivo de garantizar unos ingresos mínimos a los parados que pertenecen a núcleos familiares con todos sus miembros en desempleo. Llama especialmente la atención que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que es quien tiene la responsabilidad y las competencias en materias políticas activas de empleo y de protección social de los más desfavorecidos después de dos años en los que se han superado las peores previsiones aún no haya aprobado un plan de empleo regional que se sume al de la Diputación y al de Zonas Rurales Deprimidas y llegue así al mayor número de parados posible especialmente a los más necesitados. Por su parte la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ciudad Real Fátima Serrano ha señalado que los alcaldes y concejales socialistas no pueden permanecer impasibles ante este drama por eso han decidido celebrar ese acto. Dos años después de la celebración de las últimas elecciones autonómicas y municipales la provincia de Ciudad Real tiene más desempleados que nunca en su historia. Según la última encuesta de población activa tenemos 22.000 parados más desde que Cospedal preside la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tras la lectura del manifiesto una delegación integrada por los alcaldes de Valdepeñas, La Solana y Portollano y por el portavoz del PSOE en Bolaños han entregado en el registro de la Junta un documento firmado por todos los asistentes instando a la Junta a poner en marcha este plan de empleo como imprescindible medida de justicia social. Según el primer edil de Valdepeñas, Jesús Martín estaban en la delegación para pedir justicia social y no para hacer política. Yo hoy aquí no estoy haciendo política soy político, pero no estoy haciendo política soy un ciudadano que está pidiendo justicia social y cuando un gobierno deja de hacer justicia social y se ampara en las ONG para hacer caridad sencillamente ese gobierno no puede ser mi gobierno ni puede ser el gobierno de las mil familias que tengo en mi pueblo que no tienen ya ningún tipo de ayudas y que además tienen todos sus miembros en paro. Así es que yo lo que le pediría a la señora presidenta y lo digo de verdad, de corazón, como creo que lo dirá Joaquín el compañero de Puerto Llano es que esté más en fuensalida que en Madrid se ocupe más de los suyos que de sus sobres y se dedica a gobernar que es para la que lo votaron no la votaron para que nos contara los despidos en diferido la contaron para que dieran trabajo y ella fue la de si estás parado ven al PP dicho esto también quiero decirle que la situación ahora mismo en el entorno europeo, nacional a la que no escapamos obviamente no tiene la señora Cospedal una varita mágica no la tiene ningún gobernante pero al menos puede tener el compromiso de gobernar a los suyos finalmente la secretaria de política municipal del PSOE de Ciudad Real y alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, Jacinta Monroy ha puesto de manifiesto que con el acto celebrado los alcaldes solo han pretendido ser la cara de los parados de los 102 municipios de la provincia gracias gracias gracias